hola amigos y amigas bienvenidos un día más a mi canal hoy os voy a enseñar cómo hacer una cama hinchable o elástica para uso infantil importante no usarla los adultos porque por el peso podríamos deshincharla únicamente para uso infantil y 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 así de fácil y chulas quedarían estas camas elásticas como os he dicho para uso infantil y es muy importante que queden bien sujetas o encajadas para que no se muevan y siempre bajo supervisión de un adulto y y y ya estarían listas para usarlas y pasar un rato súper divertido no olvides darle a me gusta si así ha sido y suscribirte nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto